hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y empezaremos mirando lo que está haciendo bitcoin como siempre como veis está intentando hacer una vela envolvente de momento no llega a envolver del todo la vela de ayer ha estado en algunos momentos y envolviendo la del todo ha tocado casi los 48 mil que es justo la resistencia la que tiene que pasar en el corto plazo en el gráfico de una hora que luego lo veremos pero todavía no ha sido capaz de pasarlo aunque sí que está dejando las bases como para pasarlo posiblemente mañana o el siguiente día no en principio decíamos que posiblemente a una vela muy muy alcista cualquiera de los próximos días o bien mañana que es el último día del año o posiblemente el día 2 el día 1 es más difícil porque está todos los mercados cerrados no hay institucionales festivo en las bolsas etcétera pero el día 2 sí que es más probable porque los mercados tradicionales suelen abrir el año con con velas alcistas suele ser lo más normal si miráis los últimos años la mayoría han abierto con velas alcistas recuerdo uno que no que bajó bastante el primer día pero la mayoría de los de los demás años ha empezado normalmente con una subida importante en los mercados y es posible que en bitcoin también ocurra eso o bien también puede ser la última vela del año que puede ser la de mañana la del día 1 la veo menos probable pero o bien la de mañana o bien la del día 2 podría ser una gran vela alcista que nos lleve muy cerca otra vez de los 50 mil 600 o incluso a los 51 mil no bien el mercado hoy lo que está haciendo es tratar de salir de los mínimos de hecho ha roto la línea que dibujamos en el gráfico ahora lo vamos a ver y ha intentado romper los 48 mil ha estado casi en esa zona pero ha retrocedido un poco a un poco de impulso también es verdad que los mercados tradicionales han cerrado un poco a la baja cuando hacíamos el análisis del mercado veíamos que estaban marcando máximos históricos y después se ha dado la vuelta y eso ha podido frenar un poquito ese impulso de bitcoin pero no lo ha frenado del todo porque como veis ya sigue estando en positivo cuando las bolsas han cerrado en negativo podemos ver aquí por ejemplo que el dow jones se ha dado totalmente la vuelta fijaros la vela de hoy estaba subiendo y se ha dado totalmente la vuelta y en el sp500 pues ha terminado también en negativo como vemos aquí si nos acercamos un poquito vamos a quitar esto para que se vea bien también ha cerrado dándose la vuelta y sin embargo bitcoin está aguantando bastante bien en positivo así que es buena señal señal de que posiblemente los próximos días se desmarque un poco de lo que hagan las bolsas y y nada esperando ese rebote esa ruptura de los 48 mil y que salga con velocidad hacia la zona de los 50 mil 551 mil de momento no hay mucho más que decir en cuanto a bitcoin vamos a hacer el análisis en trading view para que veamos el corto plazo como veis la línea morada está está rota la roto a las 12 de la mañana después ha estado intentando avanzar hacia la zona de los 48 mil bueno estos 47 mil 990 se ha frenado ahí en esa zona no ha llegado a tocar ni siquiera se ha dado la vuelta pero ahora está intentando volver a ir hacia esa zona y es muy probable que mañana intente romper ese nivel de los 48 mil pero ya digo que si no lo consigue mañana es muy probable que sea el día 2 y en cuanto rompa ese nivel va a subir con mucha fuerza hacia la zona de 50 mil 568 no creo que vaya a titubear mucho por esta zona ya está ya está titubeando bastante por debajo de este nivel en cuanto lo pase creo que serán velas rápidas hacia esa zona de 50 mil 568 no creo que tarde desde que rompa los 48 mil hasta llegar a 50 mil 568 no creo que tarde más de más de un día y medio subirá muy rápido porque no ha habido tampoco ningún motivo para esta bajada por lo tanto el mercado ha quedado bastante bastante limpio seguramente habrán buscado romper stops aprovechando que los institucionales pues seguramente no están muy activos estos días y simplemente ha sido eso una jugarreta para romper stops mucha gente que ya estaba posicionándose apalancada que al final es el problema del mercado si no fuese por los apalancados estos movimientos no tendrían ningún sentido pero es el problema se apalanca mucha gente cuando rompe la línea bajista cuando está empezando empezando a romper resistencias y de repente viene este movimiento aprovechando que no hay institucionales estos días posiblemente para romper un montón de stops dejar el mercado limpio y ahora sí ir definitivamente hacia arriba como debería haber subido ya desde aquí sólo que no lo ha hecho por eso precisamente porque es un mercado en el que hay tanta gente apalancada y es tan fácil apalancarse para los pequeños inversores en el mercado de criptomonedas que es un lastre al final para para el mercado porque al final tienen que ir liquidando esas esas posiciones y pasan estos movimientos un poco un tanto extraños que no vienen muy a cuento pero bueno nos ha dejado el gráfico ya dispuesto de nuevo para para ir al alza después de tocar esta línea de tendencia y poco a poco irá hacia esa zona de los 50 mil 568 y nada en un par de semanas seguramente incluso estaremos por encima de los 52 mil casi pues eso con mucha facilidad no bien vamos a ver las al coin que es lo que están haciendo tenemos algunas subiendo bastante bien una de ellas es a ave que ha vuelto a retomar el movimiento alcista pero vamos a repasar de una en una one inch como veis rebota en la línea de tendencia y parece que vuelve a coger movimiento hacia hacia arriba a ave subida del casi 10% otra vez a los 5600 ya decíamos que no tardaría mucho en arrancar otra vez porque se está comportando muy bien estos últimos días está entrando mucho dinero es una de las monedas que históricamente ha sido más alcista contra bitcoin como veis aquí sobre todo desde el 2019 cuando tocó mínimos desde esa zona ha subido en una tendencia alcista hasta la hasta el máximo que marcó en mayo de este año después desde mayo ha tenido una corrección muy fuerte pero parece que ya ha salido de esa de esa caída y que empieza a volverse a comportar como estaba comportándose antiguamente y volverá seguramente hacia los máximos aunque en el corto plazo evidentemente tiene resistencias importantes en 8600 en 9400 que más o menos pueden ser los objetivos para para este para este movimiento que está iniciando en estos momentos no cardano vuelve a intentar rehacer el movimiento alcista la vela de hoy nos deja mecha por debajo lo cual quiere decir que posiblemente hayamos tocado suelo y estemos a punto de volver a arrancar hacia la zona de 3100 después posiblemente 3590 en el medio plazo evidentemente algo eran también muy bien no sólo ha llegado a la resistencia de los 3391 sino que la roto con claridad y se ha ido mucho más arriba lleva un 20 por ciento en dos días y la verdad es que estaba bastante bien ya veíamos el gráfico bien pero lo está confirmando con estas subidas que está teniendo estos últimos días otra que está comportándose muy bien es atom vuelve otra vez hacia los máximos igual que ha hecho a ave y en este caso está ahora mismo ligeramente por encima de los máximos anteriores y eso es muy buena señal y posiblemente se dirige hacia la zona de 7130 audio de momento sigue por debajo de los 3777 de todas formas la subida que tuvo fue muy fuerte y es normal que se haya tomado una un pequeño descanso una pequeña corrección pero también es muy probable que se vuelva a dar la vuelta al alza en cualquier momento y vuelva a superar los 3777 en el caso de abac parece que está entrando en un periodo de corrección tiene una línea de tendencia que puede llegar a perder incluso así que es posible que la podamos ver en la zona de los 16.000 en el corto plazo van recupera está la vela mejor que a la mañana a la mañana la veíamos que era de las que estaba todavía en la parte baja y ahora parece que está empezando a remontar y eso es buena señal seguramente la vela de mañana será positiva básica tensión toquen también remonta después de haber estado corrigiendo y acercándose a la línea de tendencia principal esa línea verde bnb bajando un 0 95% de momento se ha frenado en esa recuperación tras romper la línea bajista pero no parece que vaya a ir muy lejos simplemente una pequeña consolidación porque el mercado pues está un poco titubeante no como hemos visto pero en cuanto consolide esta zona posiblemente vuelva a ir hacia los máximos y además es que si miramos el gráfico semanal vemos claramente como tiene roto este este triángulo y está justo ahí cerca de los máximos semanales y una vez que supere ese nivel podría tener un movimiento alcista bastante bastante pronunciado que bajando un 0 24 por ciento no es que sea mucho pero vamos a poner gráfico en diario no es que sea mucho pero bueno de momento no va hacia los 2700 que es la resistencia chr sigue subiendo casi casi ya está en 1700 hablábamos de estos días atrás de posibilidad de ir hacia 1900 no está muy lejos ya chile corrigiendo pero muy poco también un gráfico muy parecido al que veíamos en band con posibilidad de ir otra vez hacia arriba hacia la resistencia que nos ha dejado ahora mismo claramente en los 664 compound no sube le cuesta es curioso porque yo pensaba que cuando subiese ave también compound se movría en el mismo en la misma proporción y de momento se está quedando un poco estancada pero bueno yo creo que tiene que arrancar al final todo este terreno que le está sacando de diferencia ave en algún momento yo creo que él tendrá que compensarlo seguimos vamos a un poco más abajo das un 1 43 por ciento de retroceso sigue estando en la zona de consolidación de los 2800 no sale de momento al alza digibyte un 2,82 de subida rebotando un poco justo en la línea de tendencia pero todavía no ha roto resistencia la que sí que sube mucho y le ha dado la vuelta totalmente a las situaciones día que comentábamos que tenía que subir hasta 3077 y ha llegado a 3100 incluso así que buen movimiento de día dot un 206 de subida que también empieza a recuperar otra vez hacia los 6.600 que es la resistencia no se le ve mal a dot además después de haber salido de las líneas bajistas y de estos mínimos tan bajos que llegó a estar el 20 y 21 de diciembre pues parece que otra vez coge buen tono y la pinta que tiene es buena la que no termina de repuntar es el ron que sí que ha estado subiendo en algunos momentos del día bastante pero luego al cierre vemos cómo flojea de nuevo no es muy buena señal pero bueno veremos a ver nj no la veo con fuerza así como otras sí que parece que están con fuerza en este caso no la veo tan clara la veo un poquito más floja y posibilidad de seguir cayendo quizás ellos también va mal estos últimos días se está yendo un poco hacia abajo después de haber aguantado mucho tiempo en 680 y en realidad el movimiento debería haber sido hasta 785 pero no se está comportando bien y es que no es no me gusta esta moneda por eso porque hay veces que no no se comporta como como cabría esperar no en el caso de cerium de momento recupera lo que perdió ayer se sitúa otra vez en la zona del soporte ayer lo llegó a perder y era peligroso si si se separaba de ese nivel podría haber caído mucho de momento aguanta pero no nos podemos fiar porque lo mismo que he perdido ayer no podía perder otra vez mañana y de momento la vela de hoy no le saca de ningún apuro fed de momento mal mala vela se ha ido para abajo estos últimos días y hoy no está dejando mecha por debajo que es lo que están haciendo otras así que de momento no es buena señal tiene que darle la vuelta a eso y tiene que hacer una vela envolvente que le lleve hasta 1100 para cambiar esa situación es posible que la haga pero pero debería hacerlo porque si no pues sigue yendo hacia los mínimos gala pues sigue estando en esa zona de distribución no hay movimiento aparente y cp que estos días había estado cayendo un poco pues parece que vuelve a querer subir está muy castigada así que bueno es normal que empiece a rebotar y cx ha tenido una jornada muy negativa igual que ayer no entiendo muy bien el comportamiento no sé si habrá habido alguna noticia en concreto de esta moneda para que haga este movimiento tan malo después de la tendencia tan clara que estaba llevando al alza que se había comportado muy bien pues bueno de momento está un poquito castigada hoy corrigiendo también yota un 4% había estado muy fuerte todos estos últimos días parece que se toma un pequeño descanso en el avance que lleva el gráfico semanal va muy bien ha roto esa ese triángulo está claramente por encima lo que pasa que ahora está lejos del máximo que ha llegado a tener en esta semana en concreto hoy ha estado bastante arriba creo voy a llegar a estar en 3273 y bueno se haga un poco la vuelta pero es normal después de tanta subida consolidar un poco aquí en esta zona un par de días o tres para seguir su avance hacia la zona de cuatro mil trescientos cava subiendo un 5% muy buena subida en algunos momentos ha estado mejor evidentemente rompiendo resistencias pero bueno no se puede pedir todo tampoco bastante hace con el día como está que no está tampoco precisamente demasiado alcista y poco a poco se irá hacia la zona de 983 y no me extrañaría verla dentro de los próximos dos meses en la zona de 1.178 km de un 4% arriba pero fijaros que haya gastado otra vez en 1.844 casi 1.828 en concreto ha sido el máximo pero casi casi ha llegado a 1.844 y es buena señal otra vez parece que está empezando a activarse y el hecho de que no haya cerrado encima pues bueno tampoco tiene tanta importancia viendo como la vela el cuerpo sí que está por encima todas las anteriores y es posible que los próximos días vaya hacia esos 1.844 kyber network también queriendo arrancar a ver si rompe también la resistencia y se va hacia la zona de 3.218 ksm un poco floja teniendo en cuenta que dot está empezando a repuntar la verdad es que me sorprende que haya caído tanto estos últimos días ksm pero bueno habrá que seguir esperando siguientes movimientos de avance link perdiendo un 0,52 por ciento aún así la vela no es mala porque nos está dejando mecha por debajo pero link se ha quedado muy floja esta última parte del año yo esperaba más de link al cierre de este año light coin intentando volver a subir está ahí queriendo romper la vela de ayer para acercarse a la resistencia pero de momento no puede luna también parece que está en proceso de corrección pero no le dejan caer de momento demasiado tendría que corregir más maná también está en el proceso de distribución en esa parte alta matic rebota en la línea de tendencia de momento se salva de caídas porque si llega a perder ese nivel hubiera habido caídas fuertes nano un 2,13 por ciento abajo vuelve a acercarse a los soportes de los 719 nier se mantiene bastante fuerte en la parte alta aunque yo ya en esos niveles la veo un poco peligrosa porque puede haber una corrección fuerte en cualquier momento neo ha bajado a buscar apoyo en la línea de tendencia y parece que ahí aguanta de momento un gráfico parecido a lo que ha hecho bitcoin o sea aunque hace unos cuantos días que no la miramos por debajo de los 1940 que están haciendo de resistencia pero en cuanto supere ese nivel posiblemente la veamos en 2289 kutum sigue floja por debajo de 1924 aunque intenta recuperar fijaros que la vela de hoy nos deja mecha por debajo e intenta cerrar lo más arriba posible eso es buena señal ha entrado algo de dinero ahí en esa parte baja rif sigue floja de momento no hay nada que decir hasta que no se mueva de esa zona rose sigue muy fuerte marcando un nuevo máximo histórico por encima de los 880 en este momento justo está en ese nivel pero ha llegado casi a no bueno no casi no ha llegado a 900 creo que puede llegar todavía más arriba run sigue en esa corrección pero ya parece que es posible que haya terminado porque ya la vela de hoy es muy floja de los días anteriores y que fue más más fuerte a la baja hoy ya se frena y parece que enseguida le va a dar la vuelta a la situación se han parecido que los otros metaversos también hay en esa zona alta intentando seguramente la distribución sol bajando un poquito todavía no pierde tampoco nada importante hasta que no pierda 34.260 no perderá el nivel importante pero tampoco tiene pinta de subir teta fue repitiendo de momento bueno salva el día más o menos más o menos bien no es que vaya muy bien últimamente pero por lo menos salva el día teta baja un poco se había quedado bastante arriba estos días aguantando bien pero por fin entra una pequeña corrección que le puede dar un poco de aire para volver a subir hacia la zona de 1200 estando tan arriba pues lo tenía más difícil desde aquí abajo pues puede que sí que con un poco más de fuerza salga bien hacia arriba un fi también parece querer ir otra vez hacia los 2084 poco a poco va iniciando movimiento alcista igual que hizo aquí estas dos velas son muy similares un y swap 2,14 por ciento arriba después de la corrección de ayer parece que otra vez se dirige a la resistencia de los 3.860 está mejorando notablemente este gráfico mucho mejor que lo que estaba hace unas semanas se mantiene estable en esa zona de 260 y algo ahora mismo 269 parte alta del día también pero hasta que no supere 287 no hay mucho que decir estelar tampoco termina de arrancar pero creo que esta vez sí que puede ser la buena más que nada porque monero también lo está consiguiendo y al final este la creo que lo conseguirá monero está justo ahora en otra resistencia los 4 mil 757 y es posible que vaya a 5 mil 219 puede seguir con el movimiento alcista los próximos días pesos un 1% abajo de momento no es capaz de atacar los 9 mil 870 y hasta que el mercado no esté un poquito mejor no lo hará silica corrige un poco 290 por ciento ha estado muy cerca de los 178 175 en concreto esa es la primera resistencia importante que tiene la subida ha sido muy fuerte y z rx también intentando ir hacia la resistencia de los mil 775 y ésta sí que se ha quedado bastante atrás entonces sí que podría tener alguna subida interesante los próximos días vamos a ver qué tal empieza el año yo creo que va a haber un poquito de cambio de ánimos cuando iniciemos el año nuevo solo nos queda ya un día bueno lo de hoy y mañana ya de este año y me da la impresión de que sobre todo en la salco y se va a notar mucho ese cambio de año hay muchas algo en que estaban empezando a remontar estos días de atrás y creo que sólo es el primer toque para tener un principio de año interesante en la salco en un posiblemente varias semanas de subidas así que tendremos que estar atentos para intentar aprovechar ese movimiento y bitcoin pues a lo suyo de momento como veis rebota en la línea de tendencia poco a poco está volviendo a formar esa base para avanzar otra vez hacia 50 mil 568 sólo le falta lo que hemos dicho superar los 48 mil que está ahí está ahí a tiro de piedra o sea podría hacerlo incluso podría atacar esa zona incluso esta noche dentro de dos tres horas podría estar atacando esos 48 mil perfectamente y rompiéndolos así que nada creo que la jornada de mañana puede ser buena y si no es capaz de superarlo mañana si mañana estamos todavía por esta zona sin ser capaces de romper con claridad los 48 mil yo creo que para el día 2 como muy tarde tendríamos un salto importante en la cotización que le lleve a esa zona de 50 mil 568 así que de momento pues eso es lo que tenemos en el mercado espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana